¿Cuál es el primer paso en la compra de una casa? Es ir a ver open houses un domingo con la familia, entrar a silo y buscar la casa de tus sueños, o dejarles saber a tu agente de bienes raíces, todo lo que tú deseas en tu casa, el número de cuartos, garaje, patio, piscina. ¿Cuál es el primer y verdadero paso en el proceso de comprar tu casa? Ahora te traigo la respuesta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pulido, agente de bienes raíces aquí en el sur de la Florida, y estoy aquí para contestar una pregunta que recibo bien frecuente. ¿Cuál es el paso primero, el primer paso en el proceso de comprar tu casa? Y el primer paso tiene que ser antes de que vayas a silo a buscar casas, antes de que vayas a open houses, antes de que le dejes saber a tu agente de bienes raíces todas estas especificaciones que tú deseas, el primer paso es ser preaprobado, a obtener una carta de preaprobación de parte de un prestamista, de un banco, de la persona que te va a dar, la empresa que te va a dar el mortgage, que te va a hacer el préstamo para que tú compres tu casa. ¿Por qué esto es bien importante de hacerlo primero? Porque lo peor que puede pasar es que vayas a ver casas, te enamores, la casa de tus sueños, la encontraste, tiene todo lo que tú deseas, pero el préstamo que te da el banco no llega a esa cantidad. Cuando el prestamista te da esta carta de preaprobación, ahí te dejan saber, ok, calificaste para un préstamo de 300,000, 400,000, 500,000 dólares, lo que sea, basado en tus ingresos y en tu crédito. Entonces, ya cuando tienes esa carta, le dejas saber a tu agente de bienes raíces y tu agente te va a buscar casas basadas en esa preaprobación, que están en ese presupuesto. Así que cuando las vayas a ver, no te vas a enamorar de una casa que no vas a alcanzar a pagar porque el préstamo no llega para esa cantidad. Así que ese es el primer paso. También, la mayoría de los agentes de bienes raíces no te van a enseñar casas sin antes tú tener esta preaprobación. Esto sobre todo es bien importante en casas de lujo, de bastante costo, porque los dueños de estas casas quieren que la gente que vaya a ver sus propiedades sea gente que ya esté preaprobada. Esto demuestra que la persona es seria y que puede, tiene los ingresos y tiene el préstamo para poder comprar esta cierta propiedad. También le da un poco más de seguridad a los dueños de que no va a estar entrando gente a su casa que no están serios o que no pueden pagar este tipo de casa. Sucede en muchos casos, a veces también quieren evitar gente que esté simplemente tratando de mirar artículos de valor que estén en la casa. Ustedes saben que ese tipo de cosas sucede. Así que es bien importante. El primer paso es obtener la carta de preaprobación. Obtener la carta que te va a decir para qué cantidad tú has sido preaprobado. Eso también te va a decir a ti que más o menos cuánto va a ser tu pago mensual. Así que el primer paso para poder comprar una casa es obtener la carta de preaprobación de parte de un prestamista. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden, por favor, si les gustó, ponerle me gusta, dejar un comentario y suscribirse al canal. Y pronto estaremos haciendo más videos, dejándoles saber y contestando todas sus preguntas acerca del mundo de las bienes raíces. Y un par de cositas más por ahí también. Ok, mi nombre es Carlos Pulido. Me pueden encontrar en las redes sociales como Carlos Pulido Realtor, agente de bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Y los veo en el próximo. Bye, bye.